Hemos visto el nuevo negocio, ahora veamos el Design Thinking. ¿Cuál será el proceso, metodología y fases del Design Thinking? Cuando hablamos de Design Thinking, estamos utilizando el pensamiento diseñador para resolver los problemas de nuestros usuarios o clientes. El siguiente video nos va a clarificar mejor en qué consiste el Design Thinking. Entonces, ya hemos visto el video sobre Design Thinking. Entonces, ¿qué entendemos por esta frase? Design Thinking es observar el mundo con los lentes de un diseñador. ¿Qué significa ponernos los lentes de un diseñador? Ya sabemos que Design Thinking implica ponernos los lentes de un diseñador. Entonces, ¿qué es de manera concreta Design Thinking? Veamos el siguiente video. Cuando nosotros hablamos de los lentes de innovación, hablamos de que sea atractivo, de que sea viable y de que sea factible. Entonces, el Design Thinking conjuga estos tres aspectos. Piensa en la viabilidad del negocio. Piensa en la usabilidad, ¿no es cierto? Con respecto al usuario, ¿no? Y piensa también en las herramientas tecnológicas que se requieren. Entonces, justamente, como vemos, el Design Thinking conjuga esos tres elementos, ¿no? Usabilidad. ¿Le gustaría usarlo al cliente? ¿Es viable el negocio? ¿Es factible el negocio? ¿No? Entonces, como vemos, las tres lentes de la innovación se encuentran también vinculados al Design Thinking. El proceso de diseño del Design Thinking incluye distintas fases. Este video nos permitirá entender cuáles son las fases que tiene el Design Thinking. Veamos. Entonces, ya hemos aprendido, ¿no? ¿Cómo es el proceso del Design Thinking? Tenemos empatizar y empatizar involucra comprender y observar. Pero también, en base al empatizar, definimos lo que le pasa al cliente. Y en base a lo que hemos identificado, comenzamos a generar una serie de ideas para poder resolver el problema. Elegimos la mejor idea. La materializamos para poder visualizarla, para que él también la pueda ver. Para ver si efectivamente cuaja y encaja con los requerimientos de clientes. Es decir, la prototipamos y luego testeamos para ir corrigiendo y corrigiendo, ¿no? Y adecuarnos más a sus necesidades. Entonces, el proceso incluye las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Para entender mejor el Design Thinking y su proceso, veamos el siguiente video. Empatizar, ¿no? Empatizar significa comprender al usuario, observarlo y comprenderlo. Ponernos en su lugar, entender sus circunstancias. Veamos el siguiente caso, ¿no? En que podamos observar claramente cómo se manifiesta el empatizar con el usuario. Entonces, ya sabemos que empatizar con el usuario implica ponernos en la piel de él, ¿no? Implica ponernos en la piel de los clientes usuarios para ser capaces de generar soluciones que respondan a sus requerimientos y necesidades. Y para eso se puede usar el mapa de actores y la observación en cubierta. Luego que hemos empatizado, ya podemos definir el reto o problema. ¿Y eso qué significa? Significa entender la realidad existente, ¿no? Significa seleccionar la información recopilada, ¿no? Y quedarnos con lo que realmente aporta valor, que son los insights. Significa identificar el problema cuya solución será la clave para obtener un resultado innovador. ¿Qué podemos usar para ello? La inmersión cognitiva, el qué, cómo y por qué, ¿no? Y aumentar la capacidad de observación, tomar las fotografías, ¿no? Eso nos permite definir exactamente qué es lo que le pasa al cliente. Si hemos definido lo que le pasa, entonces vamos a encontrar diferentes maneras de ayudarlo. Es decir, vamos a crear múltiples ideas que permitan atacar los enfocos. Aquí nos encontramos en la tercera gran fase del lesson thinking, el idea. Para ello podemos usar técnicas como la matriz morfológica, innovación, scamper, los seis sombreros de bono y la lluvia de ideas. ¿Y qué ocurre después de que nosotros hemos elegido la mejor idea? Vamos a pensarla, vamos a tenerla en la mente. No es suficiente. Tenemos que concretarla, tenemos que materializarla con materiales afines, ¿no? Para que pueda ser vista, que puede ser percibida y que podamos preguntarle al usuario, que el usuario nos diga si se ajusta o no se ajusta a lo que él necesita, ¿no? Entonces ahí entramos en la fase del prototipado. Veamos el siguiente video, ¿no? En él vamos a poder ver qué consiste el prototipado y qué tipos de prototipos tenemos. Y entonces, ¿para qué prototipamos? ¿Qué buscamos al prototipado? ¿Qué pasaría si no prototipáramos y nos esperamos hasta el final para lanzar un producto? ¿Tendríamos certeza de que responde a los requerimientos del usuario? ¿Qué pasa si hemos pedido un préstamo, por ejemplo, o nuestra inversión ha sido muy alta? ¿Estamos asegurando que responde y que se ajuste? Justamente, el prototipar nos permite ahorrarnos ese proceso, ¿no? Nos permite ir corrigiendo sobre la marcha, nos permite que el dinero, ¿no? Se ha invertido de un modo tal que vayamos viendo si vamos ajustando la idea en cuanto a los requerimientos del cliente, ¿no? Y que no perdamos, ¿no? Implica el hecho de que el cliente pueda verse identificado, ¿no? Y que el cliente pueda ver que lo que le ofrezcamos responde a esos requerimientos. De acuerdo a todo lo que es la filosofía Lean, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres grandes tipos de prototipo. Tenemos el básico, que está elaborado en materiales afines. Tenemos un prototipo mínimo viable, que tiene el mínimo de funcionabilidad requerido por el usuario. Y tenemos el prototipo mínimo comercial, que está justo para poder lanzarlo al mercado. Hemos visto que prototipamos para que haya mayor posibilidad de equivocarnos sobre la marcha, ¿no? Para poder construir con el usuario. Justamente en ese proceso de construcción con un usuario, es que estamos desarrollando el testeo o la evaluación del prototipo. Y para ello, recurrimos, por ejemplo, a entrevistas personales, ¿no? En las que el usuario, el cliente, está al frente al prototipo, interactúa con el prototipo. Y nos puede decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que no entiende y qué sugerencias nos da. Y en función a estos cuatro grandes rubros, nosotros vamos corrigiendo y corrigiendo. Quiere decir que podemos repetir este proceso las veces que sean requeridas para ir ajustando cada mes más lo que vamos a ofrecer en función a lo que este usuario y este cliente requieren. Entonces, como hemos visto a través de todo, de toda esta unidad, ¿no? El Design Thinking permite observar el mundo con las lentes de un diseñador, ya que lo que busca es resolver el problema del cliente. Y el Design Thinking incluye cinco etapas. Empatizar, que a su vez nos permite observar y comprender al usuario y al cliente. Definir el problema, idear, prototipar y evaluar o testear. En sus distintas etapas, el Design Thinking busca la validación del propio cliente, ¿no? Él es el que va a actuar con nosotros, ¿no? Nosotros estamos construyendo con él, estamos generando con él, estamos resolviendo con él. Entonces, eso nos da la posibilidad de ir adecuando las propuestas a los requerimientos que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!